Estoy harto de que siempre metan al otro extremo en mi posición, se me hace que le da una lana al DT para que lo deje jugar, esto ya lo había soñado Sinceramente lo dudo un poco amigo, la verdad ha mejorado bastante, ¿a poco no te acuerdas cuando te burlabas tú de él cuando él era tu suplente? O sea sí, pero era de broma, nunca pensé que los roles fueran a cambiar Pues mira ahora, ve a tu alrededor Pero bueno, cambiado de tema he visto que luego ve unos videos a escondidas de un canal que se llama Titanes Y al parecer le ha funcionado Unos momentos después Pues mira, ya lo encontré, justo subieron un video referente extremos, vamos a verlo Sí Número 1, saber encarar un uno contra uno Cuando pensamos en los jugadores que juegan en esta posición Se suele imaginar a jugadores dribleando o corriendo a máxima velocidad llevándose a muchos rivales Te habrás dado cuenta que por lo regular el jugador que mejor juega o el más desequilibrante es el que juega por la banda Entonces para ser un buen extremo es necesario que mejores tu uno contra uno a base de regates o movimientos que conlleve la banda No te preocupes, en nuestro canal tenemos 5 jugadas fáciles y efectivas que puedes aplicar en este tipo de enfrentamientos Link en la descripción Recuerda que el entrenamiento es fundamental para este tipo de situaciones Si quieres ser un extremo hecho y derecho No debes temer al rival ya que si tienes miedo serás pan comido Número 2, ser ambicioso Esto puede que no les agrade a todos pero para ser un buen extremo debe ser un poco ambicioso Los que juegan en esta posición buscan mucho el regate o el gol y por eso son jugadores importantes en el partido Recuerden que al final lo que importa en el fútbol es meter el balón dentro de la portería del rival Si no se va con todo en la zona de ataque y solo nos dedicamos a lanzar pases Será difícil que destaquemos como extremos Eso sí, esto no significa que cuando tengamos el balón estemos intentando regatear a los rivales O estar tirando en cualquier lugar del campo El jugador tiene que saber cuando ser un poco egoísta Encarar al rival y buscar el gol Pero también cuando tiene que buscar un centro al área para que el delantero central llegue y meta el gol Número 3, anticiparse al juego Lo que suele hacer bueno a un jugador es su mente Si eres capaz de anticiparte a las situaciones siempre irás un paso adelante del rival Solo piensa en las posibles jugadas que pueda haber y actúa en función a ello Si piensas rápido serás más un jugador clave y nunca estarás en la banca de tu equipo En jugadas o valores divididos anticipate a ellos y colócate de buena manera para recibir el balón y mantener la posesión Si sabes hacer esto de manera correcta podrás recibir muchos pases entre líneas O anticiparte a tu lateral para rematar centros que vengan desde la otra banda Número 4, trabaja en mejorar tu pierna no dominante Como lo comentábamos anteriormente la función de un extremo es muy importante dentro del terreno de juego Tienes que hacer pases largos, pases cortos y lo más importante usar ambas piernas Muchos de los mejores extremos del mundo son ambidiestros Esto significa que pueden hacer un regate con una pierna y pueden lanzar el centro con la otra Trabaja en tu pie menos hábil para controlar, mantener la posesión y lanzar la pelota Puedes sentirte incómodo al principio pero con el tiempo te acostumbrarás y se sentirá natural Número 5, ser un jugador destacado en todo lo posible La mayoría de estrellas del fútbol juegan en esta posición y son buenos jugadores ya que son completos en todos los aspectos Para ser un jugador decisivo no solo hay que ser bueno en un aspecto sino ser lo más completo posible Hay que saber que movimientos realizar en función del momento Depende de la situación deberás abrirte para recibir un balón en el espacio o cerrarte para buscar un pase interior Una idea mala que tienen muchos extremos es que piensan que correr de atrás hacia adelante van a causar mucho peligro Y ser extremo no solo trata de eso Tienes que romper en diagonal entre los centrales, meterte a pedir el balón, etc Yo te recomiendo que veas a los que saben, mira videos de tus extremos favoritos Otra cosa importante recuerda que si quieres ser un buen extremo tienes que aprender a defender Muchas veces tendrás que cerrarte para cubrir pases del rival o bajar a ayudar a tu lateral Y bueno cracks espero les haya quedado como anillo este video Ahí tienen estos puntos clave para hacer un buen extremo en el fútbol Deja tu comentario de cual es el tema que quieres que profundicemos en un siguiente video en este canal Soy tu amigo el vecino y nos vemos en un próximo tutorial Bye bye